Música Me preguntan mis amigos, tienen mala situación Me preguntan mis amigos, tienen mala situación No sabemos que es cariño, no sabemos que es amor No sabemos que es cariño, no sabemos que es amor Y me mando por la venta, dame un abrazo de verdad Y me mando por la venta, dame un abrazo de verdad ¡Dámenlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!